El escándalo Odebrecht ha salpicado importantísimas figuras públicas de renombre, en verdad de prestigio, en el caso del presidente de Perú, que fue votada su destitución, finalmente sigue en el cargo Kuczynski y habló esta vez de unir al país. Seguirá siendo presidente del Perú entonces, en último momento, y por sólo nueve votos, logró evitar la destitución que había promovido la oposición por presuntos vínculos con Odebrecht y una supuesta permanente incapacidad moral. No llegó la oposición con los votos, finalmente necesitaba 87, sólo logró 79, hubo 19 en contra, 21 abstenciones. Lo salvó la izquierda, ya que los fieles a Verónica Mendoza se negaron a votar y un grupo de 10 fujimoristas díscolos que decidieron abstenerse mostrándola de visión entre Keiko Fujimori, la hermana mayor que promovía la destitución, y Kenji, el menor que se negaba a apoyarla, y prefiere mantener a Kuczynski para negociar el indulto a su padre. Claro, todo por algo, ¿no? Ya muy avanzado. Entonces Perú sigue con su presidente Kuczynski.